Tengo una foto mental que no quiero ver, que no quiero ver De acontecimientos entre una carvesera y un amanecer La mañana da lugar a un poco de dolor y un poco de placer La persona que quiero, si es sin entender Ella me incertió y se convirtió en agua Estoy en busca de la flor que me hace llorar y me hace reír Como muerto, la canción de ese ruido Todo va a estar bien La-la-la-la-la-la-la-la Ese estúpido Pensar que ayer Tienes vuelto Ella me Reguló Y se Conectó el cuello Dame tus ojos Que quiero mirar Dame tus piernas Quiero caminar Dame tus manos Que quiero sentir Dame tu vida Que quiero morir Dame una chance Que quiero empezar Dame un secreto Que pueda guardar Dame un par de alas Que quiero volar Dame un par de alas Dame un par de alas Dame tus ojos Que quiero mirar Dame tus piernas Que quiero caminar Dame tus manos Que quiero sentir Dame tu vida Que quiero morir Dame un secreto Que quiero empezar Dame un secreto Que pueda guardar Dame un par de alas Que quiero volar Para la alas Y quiero regresar D D Gracias por ver el video.